qué tal amigos bienvenidos a su canal eaymooq un canal dedicado a la automatización industrial soy Andrés Felipe Hurtado en este vídeo vamos a mostrar cómo utilizar el emulador rslogis y 5000 y este emulador trabaja en conjunto con el rslogis 5000 es decir que vamos a poder comprobar nuestros programas si están corriendo o funcionando adecuadamente concretamente yo tengo la versión 15 del rslogis 5000 y tengo instalado también en mi carpeta de rodwell si mi suite de rodwell tengo instalado el emulador y 5000 en este caso entonces vamos a estar trabajando con esas dos aplicaciones lo primero que vamos a hacer es configurar el emulador ustedes ven que acá tengo un servidor rs links y aún como tal montado y una cantidad de slots totalmente vacíos voy a empezar a insertar que es lo que buscamos tener un plc virtual que tiene un plc virtual pues normalmente un procesador y unos módulos de entradas y salidas para poder utilizarlos y comprobar nuestros programas entonces empezamos acá insertando nuestro procesador en este caso el procesador iría en el el log 1 y tiene por nombre emulador rslogis es el controlador lo vamos a insertar aquí yo inicialmente en la parte inicial del vídeo les abre el rslogis 5000 y les comprobé que estamos en la versión 15 básicamente estos parámetros los podemos dejar por defecto como están pero si lo que es crítico aquí es poder tener una revisión la revisión adecuada y esto como se logra pues mirando acá en el rslogis 5000 yo con qué versión estoy trabajando una vez hecho eso ahí le voy a dar siguiente y también estos parámetros aquí no son críticos simplemente los dejo por defecto vamos ahora a insertar un módulo de entradas y salidas con pruebo que estoy en el log 2 el efectivamente me va aumentando incrementando automáticamente este cuadro a medida que yo voy colocando mis y llenando mis es los con diferentes módulos simplemente voy a insertar un módulo de entradas y salidas pues aquí podría colocar una etiqueta un nombre lo que voy a hacer es colocar yo y yo listo y lo dejo allí ya esta configuración es suficiente para poder trabajar con mi emulador yo creo que pues como yo ya he venido trabajando hay que hacer una configuración en una aplicación que es la que no hicieron las comunicaciones que es el rs links classic yo aquí ya tengo montado el chasis o toda mi red virtual entre mi computador como tal el procesador y el módulo de entradas y salidas este ya está creado ya lo había creado pero perfectamente puedo puedo eliminarlo voy a eliminar todas las interfaces que tengo aquí la voy a parar en este caso como está corriendo esta no me va a dejar eliminarla pero esta que ya para ella la voy a eliminar entonces lo que voy a hacer es muy sencillo voy a apagar el rs links classic para poder ahí simplemente lo apague y ahora lo voy a abrir nuevamente si lo voy a abrir vengo a él y voy a mirar mis conexiones crear mis drivers voy a parar este drivers que está corriendo e inmediatamente lo voy a eliminar bueno entonces cuando los tubadores por primera al rs links y encuentras que tus conexiones te de aparecer de esta forma si un list gateways ethernet que es el que siempre aparece por defecto no tengo ningún driver configurado voy entonces a configurar un driver que me va a permitir trabajar con este emulador que ya ha sido configurado que esto no es más que tener como un plc virtual entonces voy a crear una nueva el nuevo driver y voy a utilizar virtual verplein que este es el que se utiliza por defecto para poder trabajar con este emulador simplemente lo adiciono le dejo el mismo nombre que me está proponiendo el rs links y ésta empieza a correr ustedes van a ver que aquí yo ya tengo como en el emulador cree tanto un procesador como un módulo de entradas y salidas eso es lo que estoy viendo aquí y es lo que está detectando el rs links classic entonces por eso le está haciendo esta detección bueno ya tenemos entonces lista una comunicación está detectándose el plc virtual ahora vamos a hacer nuestra configuración en la rs logic 5000 creamos un proyecto nuevo aquí podemos tener aquí sí importante varias cosas primero qué tipo de equipo control ahora estamos utilizando es un emulador la versión la versión 15 de la que tenemos entonces acá podemos colocar un nombre a nuestro proyecto pero es emulador esto por defecto es como el tipo de chasis que vamos a utilizar y en que lo arrancamos aquí lo podemos dar por defecto entonces me dice que ya existe y si lo quiero reemplazar vamos a cambiar este nombre entonces vamos a colocarle así entonces vamos a darle ok bueno en este caso ya tengo creado mi proyecto aquí en cuanto a hardware veo que está en mi montaje de chasis para el emulador aquí está concretamente el procesador más no el controlador más no tengo unos módulos definido entradas y salidas para poder trabajar lo que voy a hacer entonces aquí en este bastidor es insertar un módulo entradas y salidas voy a tomar un módulo genérico que es el que me permite trabajar con el rc logis emuli 5000 lo voy a dar ok aquí voy a darle este módulo entradas y salidas le voy a asignar estas entradas aquí me debo cerciorar concretamente en que es lot es que yo estoy trabajando donde saco ese dato aquí arranco a trabajar mientras y salidas están en el lot2 por lo tanto configurar en los dos bueno aquí hay una información que algunos se preguntarán bueno estos números que yo voy a colocar aquí y que va a asignar de dónde los saco estos números están sugeridos en la ayuda del rc logis 5.000 ustedes pueden entrar aquí y colocar módulo genérico módulo genérico la configuración vamos a colocarlo aquí que nos aparezca más fácilmente entonces en este módulo genérico podemos encontrar por ejemplo aquí amplio acá entonces vamos a encontrar que las propiedades de esos módulos para todas estas referencias el 17 56 que es el caso de nosotros y aquí explican y nos sugieren cuáles son los valores para cada uno de esos cuadros por defecto entonces ustedes pueden entrar y revisar para que puedan entender el porqué de los valores que yo voy a colocar a continuación espero pues que hayan que revisen esta parte si es que quieren ampliar un poco más esos valores esos valores que se configuran bueno entonces ya estando aquí nuevamente vuelvo y creo el módulo si porque le di cancelar genérico voy a colocar un nombre parecido el que tiene allá el que le había dado en el emulador están en los dos y voy a asignar los valores que voy a trabajar que como les digo están acorde a están acorde a lo que dice la ayuda o la digamos el soporte del rc logic 5000 para poder configurar un módulo genérico listo entonces coloco configuro los valores e inmediatamente luego de hacer eso voy a colocar o asignar el pad como tal de mi proyecto para el pad de mi proyecto pueda yo trabajar en este caso este es un pad un pad de un proyecto antiguo voy a buscar el pad que necesito aquí yo ya lo ya está definido lo voy a descargar directamente lo descargo directamente en mi emulador y pues ustedes pueden ver que estoy aquí por colocarlo en modo run no tengo ningún programa pero puedo hacer un monitoreo un monitoreo y poder entender qué es lo que está ocurriendo y si hay comunicación ya con mi plc como se hace ese monitoreo vengo a mirar acá las tags del controlador y aquí veo mis entradas y mis salidas mi bloque de salidas se está viendo desde aquí mis 32 salidas y también podría ver acá mi bloque de entradas y aquí también podría ver si mis 32 entradas entonces vamos entonces a hacer una prueba una prueba muy sencilla clic derecho en el módulo entradas y salidas voy a propiedades estoy en el emulador y sencillamente voy a empezar a activar unas entradas y ustedes ven como esas entradas se van activando y esto me muestra es la la suma en binario que me genera cada combinación en estas entradas listo entonces ahí yo lo que está funcionando también podría hacerlo con las salidas en este caso voy a tener aquí mis 32 salidas podría yo colocar esta salida en 1 y ustedes ven que ya se coloca en 1 podría yo también colocar esta también en 1 y en el emulador ustedes ven que también se coloca en 1 entonces hemos comprobado de que esto está totalmente conectado hay una conexión de esta manera entonces si yo quisiera programar en esta parte del main program voy a mi interfaz de ladder yo podría programar perfectamente y puedo utilizar esta digamos estas casillas de verificación para las entradas y monitorear como se están comportando las salidas de acuerdo al programa que yo genere aquí en mi ladder entonces espero pues les sirva este video para que conozcan aprendan cómo configurar el emuli 5000 con el rclogy 5000 y poder probar sus desarrollos nos vemos en una próxima ocasión y y y y y y